Hola, mi nombre es Jory Mondarín y hace un tiempo atrás he tenido problemas con mi mujer y la verdad es que ya me cansaba y tuve que estrangular porque la verdad hace mucho tiempo que me sirve a negar y también mi hija se enfermó hace unos días, entonces no me alcanzó para el medicamento y lo único que tuve que hacer es enterrarla porque no me quedaba de otra, así que por eso estoy emocionada. Mi nombre es Laura Gómez Kirill y yo soy bailarín de Zaya de la entrada universitaria. La cuestión es que aquí me tocó bailar, entonces fue una experiencia muy maravillosa, había mucha gente, mis familiares estaban allí viéndome y yo me puse muy nerviosa, trataba de concentrarme, de no perder los pasos y fue algo mágico para mí y además que hay un chico, un estudiante mío que tiene el síndrome de Down entonces, él estaba bailando espectacular, así que fue un maravilloso. Bueno, me llamo Héctor, tengo 56 años y fui acusada por abusos sexual de una niña de 4 años en el jardín de niños de mi hija. Y bueno, la niña me reconoció y ahora estoy en la prisión con mi familia. Gracias. Gracias. Soy Melania. El pasado jueves me subí al transporte público de Londres con mi novia. Había cuatro hombres saltados atrás de nosotras y nos empezaban a hacer gestos y nos empezaban a tirar monedas para que hagamos lo que ellos quisieran. No nos permitimos hacer eso, entonces ellas nos agredieron, nos golpearon y nos robaron. Acuso esto y quiero que todos sepan que estamos cansadas de la agresión hacia la comunidad de Londres. Mi nombre es Juan David Huayne XB. En anterior día yo grabé un video sobre una concentración increíble de autos que interrumpía a todas las personas de la zona. Gracias a un coche que tenía demasiada carga y no logramos salir a la ciudad. Quiero que sean conscientes de que esto es algo tan importante y que simplemente no vayamos las calles de esa manera, por favor. Bueno, pues yo estuve en el desplazamiento de la carretera de La Paz hacia el Alto Pení. Pues yo me siento bastante aterrado porque fue algo repentino y mi vehículo se estancó. O sea, se quedó dentro de entre la tierra y realmente yo creo que debería haber más cuidado en estos cerros que son tan peligrosos. Buenos días, yo soy el cardenal alemán Richard Max y pido perdón al nombre de toda la iglesia católica de Roma por los sucesos que han sido descubiertos. Lo que ocurrió fue que ocurrieron bastantes delitos dentro de la iglesia católica y esta misma se encargó de incumbrirlos, destruyendo los archivos, tratando a los delincuentes como víctimas y la edad pido a un parís por paz sincera en un momento.